Este domingo 4 de septiembre será un día histórico donde los chilenos a través del voto concurrirán a las urnas a decidir si aprueba o rechaza el texto de la propuesta de constitución política de la república de chile desde las 8 de la mañana se abrirán los locales de votación para que la ciudadanía concurra a ejercer su derecho a votación en frutillar están habilitados los establecimientos educacionales escuela arturo alessandri palma escuela vicente pérez rosales y escuela rural los linares en la localidad de casma bueno tenemos que partir entregando la información que a contar de mañana y por sólo mañana se van a recibir todo lo que es las constancias en la unidad ya todos sabemos que son por más de 200 kilómetros esas son en forma presencial y como me consultaban se puede hacer en base a un formulario que van a estar acá los carabineros entregando o a través de la página de comisaría virtual pero no es que la persona pueda de su casa ingresar a la página de comisaría virtual y hacer la constancia sino que se deja acá el carabinero ingresa con su clave lo cual va a arrojar que se está realizando en esta comuna el documento y a través de la persona entre un correo se va a entregar esta información este formulario a la persona para que lo mantenga en el caso de que los siten después a policía local presenta ese formulario que le va a llegar al correo en el caso de ser presencial se le entrega una copia del formulario que nosotros vamos a tener en los locales de votación ustedes saben tenemos dos vamos a tener funcionarios de carabineros trabajando en el exterior para los cierres de calles y para poder brindar la atención cuando vengan personas mayor de edad o algún problema de movilidad para hacer el ingreso ya el colegio alessandri se va a cerrar a la altura de la chel con antonio río y a través de la carnicería arimendi para menos toda la gente su bique vamos a dejar si habilitados lo que es el ingreso al terminal para no tener problemas con la locomoción colectiva en este caso capitán referente a el retén de casma va a estar disponible también para poder hacer este tipo de constancia si todos los cuarteles de carabineros están disponibles las personas se pueden acercar a cualquier cuartel de carabineros y va a haber disponible para hacer este tipo de constancia las demás circunstancias esas las que tienen que esperar que los cite el colegio de policía local y ahí presentar los diferentes certificados por los otros motivos que se pueden excusar en este caso capitán el funcionamiento de la ley seca ya comienza a contar de la madrugada de mañana claro empieza a contar de la madrugada ya como usted dice mañana a 4 de la mañana y posteriormente finalizado son dos horas que se espera para poder nuevamente comenzar a vender alcohol también lo cual va a ser fiscalizado y controlado por carabineros la ronda que va a estar realizando carabineros durante este proceso de elecciones si como le dije aparte del servicio exterior que mantenemos en todos los colegios vamos a potenciar el servicio en la población con rondas focalizadas tanto para verificar el tema de la venta de alcohol y también aumentar la sensación de seguridad en la comunidad que se realice este servicio lo más tranquilo posible claro la importancia en este caso capitán de también entregar una recomendación a la ciudadanía de poder de no salir en este caso la familia completa de la casa porque usted sabe que en esta instancia donde también los amigos de la gente no se pueden ahí aprovechar de las circunstancias justamente como usted lo indica hay que tratar de prevenir, tomar todos los resguardos necesarios para el día de la agotación, hacerlo en forma tranquila, con tiempo, bien hidratado nosotros vamos a tener todas las facilidades para las personas que tengan problemas de movilidad adultos mayores, personas embarazadas así que lo ideal es salir con tiempo, tranquilo y no tratar de ir tan apurado porque ahí se genera un conflicto cuando no podemos hacer las cosas tranquilos sí, a partir del día jueves, nosotros aproximadamente llegamos a la 18.00 y a partir de ese momento el ejército se hace responsable de los establecimientos de acá en Frutillal que en este caso tenemos dos colegios acá en Frutillal y un colegio en Casmo en este caso, capitán, cuéntenos cómo va a ser el funcionamiento durante estos días bueno, el funcionamiento ya el delegado, ayer fue la recepción de los votos hoy día los mismos delegados junto con todo el personal del PSI de Cervel hacen la conformación de las diferentes mesas y eso es a partir de las 15.00 y a partir de mañana la constitución de mesas que ya daría el establecimiento a partir de las 7 de la mañana llegar el personal y a las 8 serían las primeras mesas en este caso, cómo va a ser el proceso de elección en este caso, capitán, se va a poder hacer un tipo de rondas también para el momento de los conteos, va a poder ingresar gente al establecimiento sí, eso es correcto, pueden entregarlo en todos los apoderados como también pueden entregar e ir los periodistas solo es importante que se registre cada personal con el oficial a cargo como jefe local la cantidad de funcionarios que están en reguardo estos tres centros de votación acá en la comuna de Frutillal el personal es suficiente para que los votos se queden bien reguardados la avenida Alessandri tendrá una modificación que comprende tránsito vehicular suspendido entre las calles Juan Antonio Ríos y Pedro Mon sin embargo, tanto en ingreso como egreso al terminal de buses permanecerá habilitado Carabineros por su parte realizará rondas de fiscalización y seguridad durante este proceso en toda la comuna de Frutillar para las constancias estarán disponibles tanto el retén de Casma y la subcomisaría de Frutillar